Contento por estar en este proyecto, que no es un proyecto que está hecho para nivel nacional, sino que es un proyecto con proyecciones internacionales. Entonces, Destinos es una serie de acción y suspenso, donde la mayor parte del talento como actores somos ecuatorianos. Hay algunos actores que son extranjeros, de Venezuela, Estados Unidos, Brasil. Entonces, todo este conglomerado de compañeros, pues estamos tratando de hacerlo mejor para que Ecuador quede bien con este proyecto internacional y demostrar a los ecuatorianos que Ecuador también tiene talento que puede emergir, que puede sobresalir en el ámbito del cine ecuatoriano. Destinos es una serie que va mucho más allá de lo que hemos hecho, lo que hemos visto en Ecuador. ¿Cuándo empezaron las grabaciones y cómo tuviste el contacto con la producción? Antes de la pandemia. El contacto que tuve con ellos fue porque yo visito ciertas páginas del Facebook donde está enrolado con lo que es el cine. Entonces, vi una publicación que manifestaba que se necesitaba actores con o sin experiencia. Envié un casting casero y me dijeron, me interesa, queremos verte en un casting presencial. Me dijeron, hasta cierto tiempo nos comunicaremos contigo. Había pasado ese tiempo y dije, bueno, no se dio. No pasó nada. No, no pasó nada, pero estaba en mi casa. Justo recuerdo que estaba mi mamá allí. Y cuando me llega un mensaje al WhatsApp, me quedo sorprendido y me dice mi mamá, porque era la única que sabía lo que yo había hecho, me dice, te felicito, pasaste. Le digo, sí mamá. Gracias a Dios me llamaron que quieren que sea parte de destinos. Justamente eso te iba a preguntar ya. Una vez que todo estaba ya viento en popa, ¿qué pasó cuando estaban en lista las cárceles, tanto la electoral como la otra? Te cuento que eso fue un problema que sí nos causó malestar a todo el equipo, tanto actores como producción, a coproductores. Te comento que una vez que ya habíamos superado el problema de la pandemia, que inclusive nos dieron los permisos con todas las medidas de bioseguridad, se nos vino lo peor, que fue la masacre que hubo en las cárceles, tanto en la Tacunga como en la cárcel del litoral, Guayaquil, porque era donde nos habían dado los permisos para poder rodar. Ya tenían los permisos. Obvio, ya teníamos los permisos para poder rodar en esas penitenciarías. Entonces al momento de que ya teníamos los permisos y íbamos a empezar a rodar, cuando sucedió lo de la masacre, nos anularon los permisos, nos anularon los permisos porque era un peligro que corríamos tanto actores como producción, postproducción. ¿Era parte del proyecto también? Obvio que sí, era parte del proyecto, era una de las bases fundamentales porque ya habíamos rodado, te puedo decir que un 25% está rodado, pero faltaba aquello que era fundamental, donde allí iban a ver cómo evolucionaba o cómo salía o cómo se involucraban estos mafiosos de cuello blanco a destino. Ya, ¿cuánto era el tiempo de grabación que duraba todo el rodaje para que tuviera completa la serie? Bueno, te comento que la serie está compuesta por tres temporadas, ¿sí? La primera era el inicio de la banda, cómo se formaba la banda, cómo se conformaba. La segunda parte de la serie o la segunda temporada era relacionada a todo el desarrollo de la serie. Y te comento que el tiempo estimado para poder rodar toda la serie entre las tres temporadas eran entre seis y siete meses. El tiempo de televisión es caro, entonces para evitar ciertos costos de rodaje ya teníamos prácticamente todo el proyecto ensayado, para simplemente ir y rodar nada más. Tengo una pregunta cómica, si la producción decidía viajar a algo donde no había un carretero, un camino, ¿cómo hacía Taza y Tu Almeida para tomar el avión? Te comento que una de las... Porque le tiene fobia a las alturas. Una de las temporadas, creo que es la tercera temporada, no iba a ser grabado unos capítulos aquí en Ecuador. Tenía que ser directamente a Colombia porque te comento, Darwin, que es... Colombia se puede ir a pie. Te comento, Darwin, que este proyecto es para una multinacional, se puede decir, entre compañías de televisión que se llama Dínamo, que está ubicada justamente en Colombia, una de las empresas latinoamericanas más grandes en producción de cine. Entonces, nos propusieron eso y yo le dije al director, a Lenín Samaniego, le digo, a ver, compa, le digo, si me toca irme a Colombia... Me voy en carro. Aparte, me pasas en carro. Sí, tú conoces a Darwin que yo soy, yo soy, yo tengo fobia a los aviones, a los barcos, yo podría andar en carretera. ¿Cómo piensan retomar para que la serie concluya? Al momento quizás está en el limbo porque no se puede decir nada, porque no sabemos hasta cuándo terminará esta pandemia, pero ¿hay algo de repente en papeles? Te cuento que todos firmamos un contrato, o sea, todos firmamos un contrato en donde nadie puede abandonar el barco, como decimos vulgarmente, en nuestro medio, hasta que no se dé por concluido la serie. O sea, que la serie tiene que ser filmada y producida. Se da porque se da. Todos hemos firmado un contrato, tanto actores como productores. ¿Cuál ha sido la escena que más te ha encantado, que más te ha gustado? Bueno, te puedo comentar que la serie tiene escenas muy interesantes. Sí me ha tocado grabar escenas de acción, donde la más importante hasta aquí es el robo a la bóveda. Entonces, de pronto, esa es una escena donde puedes demostrar múltiples características como actor, donde hay momentos en que tú te quiebras, hay momentos donde eres fuerte, donde demuestras la fuerza que tienen tus armas, o por medio de las armas. Pero hay otras partes donde tú te quiebras, donde ves que tu vida está en peligro y que depende de un hilo. Entonces, hay momentos donde asesinan a tus compañeros. En ese momento, tú te sientes que estás en el lado equivocado. Tú te sientes más humano. Ya no te da la fuerza que tiene un arma y la fuerza que te da un delincuente o un criminal, porque eso es lo que somos dentro de la serie. Tácito, ¿cuántos son los que conforman el elenco? Bueno, mi grupo, el grupo de Lalo, es al que pertenezco, el grupo principal. Somos nueve compañeros, nueve actores. Y los otros dos grupos, que es el grupo de Jimmy y el grupo de Jojo, entre esos dos grupos hay 20 actores. O sea, todo el elenco lo formamos 29 actores, fuera de extras, figurantes y de extras... Extras, no más, ¿no es cierto? Entonces, pero todo el elenco, entre productor, coproducción, dirección, estamos cerca de 40 participantes. Bueno, estar con las armas, estar en juego y que llega la policía y que de repente la denuncia, que hay que acelerar el carro, ¿qué se siente en estas tomas? Cuando en realidad sabes la ciencia cierta que es una serie, pero también pues hay un poquito de adrenalina. Te cuento como anécdota que estábamos grabando un cortometraje en la ciudad de Quito. Era un cortometraje acerca de... También de un robo, donde todo fue tan real, todo fue tan real, que inclusive la policía nos llegó. Nos llegó con armas en manos. ¿De verdad? Sí, nos llegó con armas en manos y bajen las armas. Esto es... Bueno, todo como tú podrías imaginar, la reacción de un policía, nos asustamos, porque todo mundo, todos los policías con armas en manos y nosotros con armas que son réplicas, ¿no es cierto? Entonces lo único que hicimos fue tirar las armas y poner los pechos al piso, ¿sí? Por más que le explicamos a los señores, por más que le explicamos a los señores, agentes que era una grabación. Ellos no creyeron hasta que le mostramos los documentos que nos certificaban como permisos para grabar en espacios públicos. Tácito, ¿cuál es tu papel en la serie? Bueno, mi papel en la serie o me denomino o me llaman Carlitos. Carlitos es el guardaespalda del equipo de Lalo. Es el último filtro que cualquier otro delincuente o cualquier otro criminal puede pasar para llegar a mi jefe, que es Lalo. Ese es mi papel, soy el guardaespalda, quizás no tan conflictivo, pero no duda en el momento que tenga que asesinar a cualquier otro delincuente. Tenga apretado el gatillo. Exactamente, así es. El gatillero del equipo. Tácito Almeida es el cantonio de Carmen, pero es una zona rural. Dígalo con voz y detalle y con mucho orgullo de dónde justamente está Tácito Almeida. Darwin, Tácito Almeida pertenece a la parroquia rural San Pedro de Suma a un sitio muy hermoso que se llama Limones. Con esto le quiero decir a todo nuestro público audiovisual que no importa de dónde seas, lo importante es soñar, soñar y cumplir tus metas. Los grandes artistas no solamente salen de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, también salen de los lugares más alejados de nuestro planeta Tierra, de los lugares, de las comunas, como lo podemos decir. Los futbolistas. Obviamente, existen grandes futbolistas que salen de los lugares más alejados de las ciudades, existen actores, músicos, o sea, el cantonio de Carmen no solamente está representando con grandes futbolistas como lo fueron Claudio Alcibar, Los Alcibar, Delgado, ¿no es cierto?, Samuel, pero también está siendo representado y esperemos que a futuro sea representado por otro tipo de profesionales, en este caso la música y en este caso el cine ecuatoriano. ¡Gracias!